Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en el suelo, piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del vecchio paese, desafina su ronca garganta ya curtida del divino garlomo. En la violeta, la va, la va, la va, la va su encanto que de él sí soñaba, que era el suyo chin-chin que guardando estaba. Él también busca su soñado amor desde aquel día tan lejano que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va, la va. Canzoneta, canzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del tano como perlas de algún marimón. La prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque. Y con ella que batiendo batuque ya consuela su desilusión. Bueno, como dijo Paco, la música es de Cátiro Castillo y la letra de Nicolás Hernández.